Amigos, queremos iniciar con música para la gente de la República Sonidera TV que ya nos acompaña. Le mandamos un saludo a Vico Hernán, el famoso campayazo, un lanán con nosotros. Para la gente de Laditos, el sabor del famoso Spokin Lugas Rojas. Para los famosos Capuchinos de Huecochino, su linda esposa, Fanny Tuna, la famosa SS, la famosa Dinastía BG para mi hermosa Betty que hoy está con nosotros. Y bueno pues amigos, queremos iniciar con música en esta ocasión con la gente que pues bueno nos está acompañando. Estamos felices de estar con ustedes y queremos iniciar con una melodía que usted ya ha escuchado con el sabor de los mimos. Para la hermosa Marillones, para su amor, el famoso Javis, el poreno, su amor violeta. Sí señor, le mandamos un saludo a la famosa organización SS de Puebla en esta noche. Para la hermosa Marillones, que ya nos acompaña, sí señor. ¡Venga la cumbia! ¡Vamos a iniciar el sabroso! ¡Vamos a la banda de los mimos! ¡Van al famoso Sosabroso! ¡Van a la hermosa Veneno de la Romero Vargas! ¡Van con el sabor, nos vemos! ¡Ven a esa brasa, escucha! ¡Ven a escucha! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Van a la hermosa! ¡Van a la hermosa Dari esa noche! ¡Venga mi hermosa Dari! ¡Cumbia! 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 Y de Puebla para todo el mundo. ¡Vamos a estrenar este tema, señores, con la banda que nos acompaña esta noche en la presencia del sonido! ¡Cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Van a los famosos gemelos caricieros de corazón! ¡Al famoso, yo, el famoso toque! ¡No! ¡Venga, escucha! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Los últimas lágrimas! ¡Cumbia! ¡Ven a escucha! ¡Y de Puebla para todo el mundo! ¡Y esta noche ya nos acompaña! ¡Ven a la famosa banda de la privada! ¡Van a los famosos! ¡Van a los famosos Puma, su pequeña Alisson! ¡Ven a los famosos Sebastián! ¡Ven a los famosos fantasmas de la libre! ¡El microgaste! ¡Van a los famosos canales y sonido monstruo! ¡Ven a los famosos chibros del sabor! ¡El rubio y runas! ¡Toda la perra venga! ¡Ven a los famosos! Esta noche, con unos famosos tréboles, ¿de quién? En los famosos tréboles de la bandida Romero Vargas, para el famoso trébolito, al pequeño Angelito, la pequeña Para producciones Panchito, con una bandida de la Romero Vargas, ¡a perro! En los famosos trébolito, con una bandida Romero Vargas, para el famoso trébolito, la pequeña Y como llora, y como sufre mi guitarra En los famosos trébolito, con una bandida de sonido de la gotorra Vengan los famosos chichiflines de Momoxpa Todos los famosos chichiflines de Momoxpa Van a mamar dulce, y pequeños milagros de la familia Romero ¡A perro! ¡Ven a escuchar! ¡Van a mi hermoso Gabrielito! ¡Van a mamar dulce! ¡Ven a escuchar! ¡Qué cosa! ¡Van a escuchar! ¡Van a mamar dulce! ¡Van a mierda de sonido! ¡Y de la TV! ¡Esta noche venga para mi hermosa Tania! ¡Venga mi hermosa Tania! ¡Esa es la razón! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Me he python! ¡Blancur y se escucha! Para el famoso Juanchis Juanchis Para su banda a los famosos mayosos Y se acabó, se acabó, se acabó Y esta noche dice Toda la banda Esta noche la banda de sonido alta Así El famoso, el famoso Máster Gacho Para mi hermosa Suri Chobanero, Fabrano Suri Cumbia, cumbia Cumbia Y báltalo, y gózalo Allá en la Unión Para el famoso Chocha Luigi Freddy Club Y para Nueva Para el famoso Oreja Y la famosa 11K Para el famoso Chorra Toda la tropa de Roma San Miguel Y la famosa Chocha Rí Para el famoso Chobanero Y Génesis Para la banda de la bombosa No El poblano Don Chocha Pone de Don Chocha Y Para el famoso Vampiro El Vampiro 3 El famoso Blanquito Su hermosa esposa La Vampirita Y El famoso Pescajima Amor, 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 amor El poblano El poblano La Vampirita Esta noche Que mi corazón Y ahora ya no siente nada La Vampirita La Vampirita Esta noche Fue el poblano El que suena más malo Gracias La Vampirita La Vampirita Y El El famoso Luigi Mis esposas Luigi No La Vampirita Y La Vampirita Esta noche El famoso Soso Para la banda de producción Es Panchito A Perro La Vampirita Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Para la Vampirita Los bandidos Pantoneeros Ya presentes La Vampirita La Vampirita Santa María Celsius El Gato Tortuga Micki Red La Vampirita La Vampirita La Vampirita Se acabó Dejar ¡Exacto! ¡Venga el famoso Agaparín, Wichités y Godínez! ¡Y yo! ¡El Milano! ¡Venga, escucha! ¡Uy, esta noche! ¡Venga, el famoso Charlie Gotze! ¡Gotze del Mario de Jesús! ¡Sombrosa en la noche! ¡Venga la bandita de esos seis! ¡Fecosa! En esta ocasión... República Sonidera TV ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, eso no hay ya la cana! ¡A la alcuna hay ya la cana!